La Biblioteca del Congreso Nacional presenta 109 parlamentarios Hoy, Lía Lafayette Torres Señor Presidente, Honorable Cámara Soy yo capacitando intelectualmente a la mujer Para la militante del Partido Femenino de Chile La profesora de francés con estudios de derecho Lía Lafayette Torres La defensa de los derechos de las mujeres Fue su principal bandera de lucha política Esa pasión se vio reflejada en su paso por la Cámara de Diputados Como representante de la 22ª Agrupación Departamental De Valdivia, La Unión y Río Bueno Entre 1953 a 1957 Cree que este problema educacional Periodo en que fue la única mujer en el hemiciclo Y en la que se destacó por abogar por la alfabetización de niñas Niños y adultos Particularmente mujeres Señor Presidente, Honorable Cámara La diputada que habla Cree que este problema educacional Que ha de resolverse con elevado patriotismo Debe enfocarse desde la cúspide del núcleo familiar Capacitando intelectualmente a la mujer Raíz de pueblos Ya que ella, como un artífice Modela la silla que la patria le da en custodia Para que le sea devuelta en ciudadanos íntegros Que se constituyan en celosos defensores del patrimonio ancestral Y en factores determinantes del progreso de la nación Señalaba en la sesión Del 18 de agosto de 1953 Pero su interés por empoderar a las mujeres No se limitó a su trabajo parlamentario También se vio reflejado en su labor comunitaria Cree que este problema educacional Donde destacó sus acciones como socia fundadora De la Agrupación Femenina de Solidaridad Social en Valdivia Institución que creó una escuela nocturna Para alfabetizar a mujeres adultas Y una escuela politécnica femenina Esa vocación por representar a las mujeres chilenas La llevó en 1953 A participar en la primera conferencia latinoamericana de mujeres De Río de Janeiro Y en la reunión de la Federación Internacional Democrática de Mujeres Celebrada en Ginebra, Suiza En 1955 Asistió también a la Asamblea Mundial de la Paz Realizada en Helsinki, Finlandia Y al Congreso Mundial de Madres Con sede en la sauna Si quieres conocer más detalles de la labor de esta diputada en el Congreso Puedes descargar el libro de las 109 parlamentarias En www.bcn.cl Slash 109 parlamentarias 109 parlamentarias Es un podcast de la Biblioteca del Congreso Nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!